Un super hall de cosas para la terraza El primer día que Pau salga a la calle Y tenemos una cita Bueno, tiene que estar seguro, yo creo, ¿no? Que no esto, que no pinta bien Pero bueno, vamos a probar Que tengo bastantes ganas por lo que os he dicho antes Que ese era nuestro plan de fin de semana No sé si alguna vez os he traído a la habitación de las basuras Ahí al final de un pasillo preparándose Acaba de escribir el de Uber que... Voy a ver qué pido El marco de foto este, no sé si alguna vez os lo enseñé ¿Qué día es hoy? El día de ir a recoger el... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Buenos días, Gigi, dile buenos días Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y soy una española viviendo en Estados Unidos Y hoy es eso, 22 de mayo, viernes Tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de que llegase este día Uno es viernes, dos es puente en Estados Unidos Y tres, posiblemente sea el primer día que Pau salga a la calle Y tenemos una cita, hemos buscado un planecillo para hacerlo Nos hace muchísima erusión Los que seguís el canal podéis imaginar A por lo que vamos a salir Algo que nos guste mucho Sobre todo, sobre todo, sobre todo a Pau Así que me levanté esta mañana a tope de energía Porque también los viernes, los que seguís el canal Sabéis que es el día de puesta a punto de la casa Hago compra, limpio, cambio sábana Cada semana elijo una tarea Porque no me da tiempo todas a la vez Sobre todo ahora que ir a la compra Es como la mayor odisea del mundo Y esta semana me toca limpieza Y nada, que esta mañana me levanté Y de esto que te pones a hacer deporte Y si antes... Terminé de hacer barre Me puse con la otra chica que estoy haciendo ahora Me vestí, me maquillé, me duché Y como que si antes que la mañana la tienes re negría Que no esto, que no pinta bien Y dije, bueno, tengo dos opciones Sentarme en el sofá a editar y no grabar vlog Y pasar del tema hoy O hacer mi plan del día Intentar cambiarme el mood Así que, bueno, he elegido seguir grabando Espero que el día me vaya a mejor Porque la verdad es que tengo mucha ilusión Por este fin de semana Porque además el fin de semana Nos vamos a centrar en la terraza Parece que no va a llover Vamos a ir a comprar un par de cosas A lo que es el Leroy Merlin de aquí de Seattle O sea, de Estados Unidos Esta estantería en la parte de mi casa Que más pereza me da limpiar Obviamente porque es el sitio Donde más cosas hay que sacar Y luego volver a meter Bueno, eso sin contar los armarios Pero me refiero de limpiar el polvo Así de semanalmente Es esta estantería Principalmente por eso Porque hay que sacar muchas cosas Y luego volver a colocarlas Estaba pensando en mi madre Que ella odia que haya muchos trastos Por lo mismo, supongo Por quitarlos, por limpiarlos No sé qué A mí me encantan las estanterías Llenas de cosas De libros, de recuerditos De no sé qué Mi truco para limpiarlos rápido Porque verás Y cuando hay muchos trastos Y los quitas todos de golpe Luego se te quedan todos amontonados Y te puedes acordar más o menos De cómo los tenías Pero no exactamente Entonces mi truco es Sacarle una foto Y así a la hora de colocarlos Cuando ya le has dado Con la balleta Le has dado con el cristasol Con todo Te acuerdas perfectamente De cómo los tenías Y es pum 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 Tiro hecho Uno de los cambios que he hecho aquí Ha sido la mesita esta Porque me parece que así Está como más veraniega Más de primavera No sé Como más espaciosa Menos oscura Por los dos libros esos que había aquí He puesto los dos libros esos ahí Porque no sabía dónde ponerlos Las cositas rositas que tenía en la mesa Como esto Que lo compramos en Los Ángeles O esta velita de aquí Que me encanta La he puesto aquí arriba Estas flores estaban ahí arriba La he bajado aquí Porque quería poner el marco de fotos Que había aquí Aquí El marco de fotos este No sé si alguna vez Os lo enseñé con la foto Pero es el que le regalé a Pau Que tiene las estrellitas dentro Que me encantan Me parece súper original Y nada Lo quería poner aquí Con la vela Y la lamparita Acabo de terminar en el salón Mirad Bueno mirad Nada de igual Yo es que me da Se asiento cuando limpio Que está como todo Mucho más brillante Más blanco Más todo No sé Como más limpio Es casi la una de la tarde Y estaba limpiando la habitación Cuando me ha dicho Pau ¿Te apetece pedir en vez de ir al súper? Y digo Pues en realidad Me facilita un montón la vida Por eso Porque es la una Y tres minutos Ahora de la tarde Me queda el baño Las lavadoras Terminar la habitación Aspirar y fregar el suelo Y me gustaría tener Un poco de tiempo Porque necesito Terminar de editar el vídeo Acabamos de descubrir Un restaurante nuevo También así De comida sana Que he pintado un montón Yo no sé Qué pedir de salado Pero hay unas cosas dulces Que flipa Energy balls Tartas No sé si se pueden ver Mirad Qué pintón Brutal Voy a ver qué pido Acaba de escribir En el de Uber Que ha dejado la comida Abajo Que ahora lo que hay Es que te la pueden entregar En tu puerta O te la pueden entregar Sin contacto Yo había puesto Que sin contacto Entonces me la dejan En el lobby Así que voy a bajar A poner mi comida Antes de que me la quiten El proceso Me lavo las manos Qué pintón Lo voy a pasar Cada uno A un bol Y directamente Lo tiro En su bolsa Las salsas Igual Las quito De los plásticos Y así cada uno Se echa la que quiere Y una vez que lo tengo todo Tiro esto a la basura Directamente No sé si alguna Veo que he traído A la habitación De la basura Pero esta es Adiós Ella siempre viene A tirar la basura Vamos Chilli Y ahora otra vez Las manos Mira Hemos escogido este Que lleva quinoa Arroz Calabacín Alga Sésamo Y aguacate Y esto de aquí Es la clásica Ensalada tailandesa Que nos encanta Con la salsa De crema de tatahuete Buenísima Y esa salsa No se ve que es Era algo Como tipo pescado Así como para las algas No sé Creo que era algo De jengibre y limón No estoy seguro Tiene muy buena pinta Tiene un pintón Sí El rato del oeste Para el tío Con la planta La voy a quitar La tío Come en medio De la manada Los perros salvajes Se acercan A ver si pueden Pillar algún cacho Acabo de terminar De comer No sabéis Qué buena Estaba la comida Y nada Ahora voy a terminar De pasar la aspiradora Y de fregar los suelos Que ya había terminado Con el baño Y todo Y después de eso Me pondré a editar Que tengo bastantes ganas Por lo que he dicho antes Por terminar ya Para dejármelo todo listo Para el fin de semana No sabéis Qué bien huele la casa Me encanta Cuando está todo recién limpio Este plato Que estaba antes fregando Micrón Las cinco y cuarto de la tarde Estoy poniendo los zapatos Porque era mi hora A la que había quedado con Pau Ahí al final del pasillo Preparándose Vamos a ir a por helado A nuestra heladería favorita De Seattle Que ha abierto Solo tres días a la semana Y lo que hace Es que tú puedes Comprar online La pinta O sea No venden helado De cucuruchos Ni tarrinas Sino que venden La tarrinita entera Directamente Y ni colas Ni nada Sino que tú llegas Y ya está pagado todo Das tu número de reserva Y te dan tu heladito Y me da mucha pena Pau Porque no iba a llover El maldito fin de semana Y está chispeando Eso lo doy Expuestamente gracias Pero bueno Ese era nuestro plan De fin de semana Y nos hacía muchísima ilusión Porque después de casi No, casi no Cuatro semanas Pau va a salir a la calle Y encima Vamos a por helado Que los que nos conocéis Sabéis que somos Unos forajos de comer helado Así que venga A la calle Este es el helado de día Tenemos la compra hecha Como veis Hemos pagado todo Y lo que digo ahora En esta mesita de aquí Supongo que me lo enseño Y me lo dan Gracias Hola, buen día Bye Es vegano He hecho con plantas Yuten free Muy rico Este es el favorito de Pau Acabamos de llegar a casa Acabamos de meter el helado En el congelador ¿Qué sería un viernes Sin el plato estrella? Sin la pizza Vamos a ponernos ahora a hacerla Lo que pasa es que hemos tenido Un problema Y es que no tenemos levadura Así que vamos a intentar Hacerla sin levadura Y a ver cómo queda Bueno, tiene que estar seguro Yo creo, ¿no? Pero bueno Vamos a probar Champiñones, shiitake Albahaca Que nos encanta la albahaca En la pizza Pimiento de piquillo Y cebolla Aparte de eso A mí me gusta mucho Echarle queso azul Luego gorgonzola Raquel lleva siempre Albahaca Champiñones Y mozarella Y ya está A mí me gusta Me gusta bebiendo el Pau Ostras Mira Son las 8 y cuarto de la tarde Estamos jugando con Gigi A la pelota Mientras esperamos A los españoles Para cenar con ellos Que nos habían dicho esta mañana Si queríamos cenar Y le hemos dicho que sí Creo que voy a cerrar ya aquí el vídeo ¿No, Pau? No, hombre Pero no quiero decir Que tal está la pizza Ah, no Y tienen que saludar a Ángel Estas son las españoles Que conocí Porque el padre De uno de ellos Veía el canal Y bueno Y ve el canal Entonces En el último vídeo Nos salieron saludando a la cámara Y en este Quedamos que tenían que salir Saludando a su padre Así que Ángel Si estás viendo esto En unos segundos Por aquí estará tu hijo Y tu nuera Este es el resultado De la mía Bueno, esta es la mitad de la pizza Y la de Pau está Está in proche eso Y la de Pau es esta A ver qué tal, Pau Tú haces los honores Venga ¿Está buena o no? Dí la verdad ¿Está más buena la otra? Está muy buena Está más buena la otra ¿Sí? ¿Esta está dura? Está rara Está distinta Está más floja A ver, dices que hay algo raro en la masa Hay algo raro, ¿no? Pero creo que es porque Sabemos que ha habido algo raro Haciendo la masa Si no, no A mí me gusta Ha valido la pena ¿Nos podemos ahorrar la levadura? No Está más buena la levadura Sí, verdad Hemos terminado de cenar Son ya las 11 de la noche Y ahora llega el momento Hoy no se va a quedar con las ganas Ángel, aquí tienes a tu hijo Y a tu nuera ¡Hola! ¡Hola, Ángel! Has conseguido que salgamos, ¿eh? Palita para que oyeran las notificaciones Comenta Comenta Ha llegado el momento y... Me pone a mí muy poquillo Yo creo que ya se me ha pasado... A mí se me ha pasado el hambre El hambre Pero tengo que comer un poquillo ¿Tú no? Sí Han pasado tres días Hoy es lunes Y se me había olvidado cerrar este vídeo Estoy terminando de editarlo Y me acabo de dar cuenta Así que nada Estoy aquí para cerrar el vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Y si tenéis más ganas de vídeo Os suscribáis al canal Porque vienen Os prometo que Se nos ha ido a la cabeza Bueno, viene un super haul De cosas para la terraza Y alguna de casa Luego, manualidades Que se nos ha ido a la cabeza Porque a mí yo no sé Por dónde vamos a salir esta semana O sea, en los próximos vlogs Vais a ver Yo nunca he hecho algo así Ni Pau tampoco ha hecho algo así O sea, va a ser nuestra primera vez Haciendo un do it yourself Una manualidad Un... Cosas para la terraza Vienen muchísimas Así que estás atentos También viene el buen tiempo Y tengo un montón de ganas De salir a la calle tranquilamente Y haceros el recorrido Por donde yo voy a andar También enseñaros Todos los cartelitos Que hay Decorando la ciudad de Seattle Vienen vídeos Que me hacen muchísima ilusión Así que si a vosotros También os apetece veros Suscribíos al canal Para que YouTube Os avise siempre Que hay nuevo vídeo Porque esta semana Va a haber tres vídeos Marte, miércoles y domingo Y tengo que ubicar El cuarto día Todavía no sé qué día Porque no quiero que sean Los viernes Igual lo que hago Es que haya tres vídeos seguidos Marte, miércoles y jueves Decidme qué os parece Qué día os va bien a vosotros Yo os leo siempre en comentarios Y nada No me enrollo más Os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao